Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? ¿Cómo pasaron este fin de semana? No, este lunes estoy yo acá. Ya estoy, ya estoy, ya estoy con ustedes. La luna continúa en Sagitario y es muy importante que esta luna, que en este momento está ya casi a los 27 grados, logremos aprovechar esta luna. Esta luna que nos invita a ser optimistas, pero por sobre todo es una de las Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces, son esos signos por donde va a pasar la luna estos días, donde nos invita realmente a tener contacto con el superhombre, aquel superhombre que pretendemos llegar por alguna razón al final de este 2021 que comienza dentro de unos días, porque la energía planetaria se marca en la segunda quincena de diciembre, que es ahí a donde apunto que, bueno, que tengas como una evaluación. Vamos entonces ahora por Aries. Estás en un momento profesional excelente y tu carta es un 10 de oros que habla de gran estabilidad. La gran estabilidad que te permite tener como buenos resultados en cualquier cosa que vayas a emprender. ¿Por qué? Porque el 10 de oros habla de la materialización de los deseos. A veces es que recibo dinero, sí, capaz que te pagan algo que tiene que ver con tu vida profesional, pero a veces es que yo logro crecer en mi profesión. O sea, cualquiera de las dos cosas, materialización de lo que deseaba. Tauro, estás en un día de transformación y te invito a que hagas esa transformación consciente, ¿no? Que tomes en cuenta qué es lo que te sucede, cómo te sucede, cómo te sentís, qué seguís sintiendo. Eso es muy importante. Tu carta es la carta de la muerte que habla de un gran cambio, de una gran transformación, del momento donde las cosas se transforman, se reciclan, se cambian. Entonces, ponete en contacto con el cambio, ponete en contacto realmente con la transformación y vas a ver cómo las cosas comienzan a fluir diferente. Estás sufriendo el gran cambio porque Urano está en tu signo y la gran cuadratura te quedó en un lugar donde te quedaba bastante, te era bastante favorable. Bueno, aprovecha la transformación que te invita la lunación y la carta de hoy. Si tenés los 22 escalones, léete el capítulo 14. Géminis, la luna está enfrente y ahí va a permanecer una hora más, dos horas más. Entonces, bueno, para mí es importante que vos entiendas que el otro pasa a ser un gran espejo, que agradezcas ese espejo y que sueltes lo que no te pertenece. Lo que es del otro es del otro y lo que es tuyo se te cargó vos. No estés pendiente de lo que el otro te dice y sobre todo de la aprobación del otro. Tu carta es la sota de varas. Habla de mucha energía para ir en busca de algo nuevo. También habla de una conquista sexual y esta es la lunación de la pareja. Bueno, hoy puede ser que tengas alguna conquista que te sientas como contento, feliz por lo que has logrado. Bueno, cáncer es un gran momento y esta luna es la luna de la responsabilidad. Tenés múltiples tareas donde realmente el cansancio físico te superó. Pero vamos por buen camino. Creo que hay como que trabajar en eso. Sobre todo sería bueno que te pusieras a trabajar en lo que pretendés cambiar o en lo que pretendés modificar. Sería bueno que modificaras algún hábito o alguna costumbre. Tu carta, el 7 de oros, el esperar. El esperar un momento más apropiado para pegar el salto. La espera es obligada. La carta esta dice que hay que esperar. O sea, las cosas todavía no están prontas. Es tal cual si voy a sacar el bizcochuelo del horno. Pierdo el bizcochuelo. Entonces, ni tampoco voy a estar abriendo a cada rato el bizcochuelo. Viste que el bizcochuelo necesita como ese horno así tranquilo y no molestarlo porque si no te quedaste sin un bizcochuelo. Bueno, esto es igual. El momento que estás viviendo es ese. Entonces, tómalo con calma y sabe esperar. Leo. Bueno, momento de romances, de crecimiento y de desarrollo. Muy buen momento para vos. Y tu carta es la templanza. La templanza te invita a ponerte de pie nuevamente. Te invita a tener confianza. Te invita a resurgir después de un gran golpe. O sea, es como, bueno, vamos a tratar de que esto se acomode. De tener la fuerza de voluntad para volverme a poner de pie. Bien, la templanza, más allá de eso, también habla de una llamada, de un llamado telefónico, un mail, algo. También puede ser un mensaje en los sueños que también puede llegar a ser muy válido para vos en este momento. Si tenés la carta del libro de los 22 escalones, léete el capítulo decimoquinto. Virgo. Contacto con la familia, con la casa, con el metro cuadrado. Y tu carta es el 9 de copas, que habla de la gran felicidad que tenés en este momento por algún asunto familiar. La felicidad se ve bien localizada en algo que tiene que ver con la familia. Que puede ser un logro de la familia, un logro de tu casa. No sé, lograste hacer el parrillero. Vas a poner, no sé, no sé, compraste algo, una heladera nueva, no sé, algo que te pone feliz en contacto con tu casa. O también puede ser un logro de nuestros hijos o de algún integrante de la familia que es cercano. Eso también te puede dar la felicidad que te da el 9 de copas. Continuamos ahora con Libra. Esta luna es la luna de la comunicación. Aprovecha a comunicar, a hablar, a explicar. Tu carta, la justicia. Seguramente tengas que hacer algún papel, algún trámite, algo que la justicia lo avala, ¿no? Puede ser una documentación, el hablar con un profesional. También puede ser que se acerque la época, perdóname, la época no, se acerque el día de una cirugía. También puede ser esa carta. Vamos entonces ahora con Escorpio. Es el momento del dinero. Todo lo que tiene que ver con el dinero es muy importante. Y tu carta es el Rey de Espadas. Y el Rey de Espadas es aquella carta que te está diciendo o te está invitando a ser muy recto con el dinero. De repente tenés que tomar una decisión económica que es trascendente. Merece que te des todo el interés que requiere. Pero además también, de repente, el tener que preguntarle a algún profesional los movimientos. Viste que hay momentos donde a veces no tenemos como claridad mental para tomar decisiones económicas. Y bueno, para eso están los profesionales, para asesorarnos y que las cosas salgan como necesitamos que salgan. Sagitario. El momento, súper momento o súper gran momento de que la Luna aún te visita por un ratito más. Aprovecha a dar el primer paso. Aprovecha a dar ese movimiento que te permite estar estable. Tu carta, el ermitaño. El ermitaño es una carta, a mí me gusta mucho el ermitaño. Y tiene mucho que ver con el signo Sagitario. El ermitaño, de hecho, es el noveno arcano del tarot. Y vos sos el noveno signo. Entonces, la naturaleza de Sagitario se parece mucho a la naturaleza del ermitaño. Bueno, podés estar solo, te encanta estar acompañado, pero podés estar muy bien con tu soledad. Y tu soledad, en este momento, tiene un gran mensaje para vos. Vamos por Capricornio. Seguís estando. Ya en la tarde todo cambia, dentro de un rato las cosas cambian. Pero seguís teniendo oportunidad de hacer esa evaluación de aquellas cosas que querés dejar. Tu carta, es el haz de oros. Es un sí. De repente tenías que hacerle una pregunta al tarot. Bueno, ahí el tarot te dice, sí, es por acá. Es esto, viene acá. Bueno, ahí tenés la posibilidad de generar nuevas oportunidades. Vamos entonces ahora con Acuario. Estás en un gran momento de libertad, de soltura, de cosas que son como de revolución. Y disfrutalas, porque estás en tu misma naturaleza. Y tu carta es el colgado. Puede ser que te rebeles frente a situaciones preestablecidas y que pensabas que no las ibas a cuestionar jamás. El colgado representa eso, lo que no se va a cuestionar. Y sin embargo vos te lo estás cuestionando. Entonces aquello que vos pensabas que iba a quedar así para toda la vida, en este momento estás recapacitando. El colgado es el recapacito. El observo todo antes de pegar el gran salto. Y bueno, estás en esta situación. Podés leer el capítulo decimotercero de los veintios escalones. Viste, lees el decimosegundo, el decimotercero, el decimocuarto. Siempre te conviene leer el que está antes y el que está después. Así entendés lo que te está intentando decir el arcano, la carta. Especialmente cuando están los arcanos mayores, ¿no? Que nos dan grandes posibilidades. Vamos con Pisces ahora. Este es un gran momento de logros, de contacto con autoridades. Y tu carta es la reina de bastos. La reina de bastos dice que todo está perfecto porque vos tenés la posibilidad de manejar esta situación con total soltura. Es un momento grato, es un momento agradable, es un momento que vos podés disfrutarlo. ¿Por qué? Porque vos ya sabes de qué va. Es como es la experiencia, es el conocimiento. La reina de varas representa la experiencia. Entonces me enfrento a una situación victoriosa, pero que ya sé manejar, que ya la sé surfear, que ya sé cómo funciona. Esto ya sé de qué viene. Y eso da grandes ventajas porque en este momento realmente esto te genera grandes ventajas. Recuerdo varias cosas. Estamos dentro de unos días, el 28, tenemos un taller de astrología, de iniciación a la astrología, dirigido a todo público. Yo creo que la astrología es una herramienta de autoconocimiento. No es una herramienta predictiva. Es una herramienta que nos permite conocernos y conocer la energía que está actuando en este momento. Y bueno, a partir de esa combinación, hacemos lo que mejor nos sale o intentamos que las cosas nos salgan bien. Entonces, bueno, el teléfono es 094-027-992. Es por Zoom. O sea que en estos momentos donde nos tenemos que cuidar tanto. Y bueno, viene muy bien el conocimiento astrológico. Y como les digo, para todo público y toda edad. La guía astrológica está en todas las librerías. Y la guía astrológica está vista desde ese lugar. Desde que se convierta en una compañía. No intentando decir lo que te va a pasar. Bueno, vengas a buscar este libro, lo que te va a pasar, porque no está ahí. O sea, ahí lo que está es lo que va a estar pasando afuera. Para que vos con tu realidad intentes surfear lo mejor posible en esa realidad que hay en el exterior. O sea, que por eso la guía es una herramienta que la usás del principio del año al final. Porque está diseñada de una manera bien distinta a todos los libros que pueden hablar de astrología o de horóscopos, como decimos. 094-027-992 es el número. Nos vemos esta tarde. Que pasen muy bien.